Oye, bueno, vámonos con la controversia de Irina Baeva. Esto no ha terminado. No ha terminado. A ver, le ha llovido a esta mujer, la verdad, por su desempeño que hemos visto de aventurera, ¿no? Para empezar, aventurera, pues, todavía apenas tiene fechas hasta el 13 de julio. No hay más fechas a la venta. O sea, que si no venden, el 13 de julio podría ser su último día. Ajá. Sí, podría ser. Y luego está raro porque, pues, siempre compran como un mes, ¿no? Así adelantado y, pues, esto es ni siquiera un mes. No es un mes. Como que la prueba y error. Es que, aparte, la inversión, Jesús, pues, en un mes no recupera nada. En un mes no van a recuperar nada de inversión porque hay que pagar sueldos. O sea, la inversión de una obra de teatro se recupera con los meses y a veces ni se recupera. Depende de cómo haya sido la inversión. No, hay obras que no llegan ni al primer mes y adiós. Exacto. Inversión. Pero, pues, le sigue lloviendo. Ahora la que salió a defenderla fue Olga. Todos queremos ver a Olga. Ajá. Ok. Que porque dice Olga que Irina Baeva es la vedette que México estaba esperando. ¿A quién le dijo eso? A Flor Rubio. Está en el contrato. No sé. Sí. Sí, pues, ¿cómo? Oye, mucha atrevidad. Oye, estamos hablando de muchas atrevidades. Pero estamos hablando de Olga Briskin. Olga Briskin fue vedette, convivió con las vedettes más famosas de México. Lin May, Rosy Mendoza, Wanda Seux, todas ellas. ¿Se atreve a decir eso? Pues, yo no la entiendo mucho, la verdad. Sí me costó trabajo. Esta es su necesidad de cheque, de reconocimiento. Pues, sí, porque con poco creo que lo piense. Pues, no, obviamente no. O sea, si la estamos viendo, si está a la vista de todos. Ella misma fue vedette, o sea, entonces quiere decir que están como a la par de lo que hacía Olga Briskin. Le preguntaron la mañana a Niurka, ¿no? Que si aceptaría ir a salvar el barco. Ajá. Que yo creo que si ahorita dijera a Niurka, órale, a Niurka ya se sabe la obra. En su mayoría, aunque hicieron cambios, pero se sabe, gran parte, el 80% de la obra se la sabe. Este, yo creo que sí salvaría el barco, ¿eh? Pues, en una de esas. Porque imagínate, guau, Niurka regresa como aventurera. Yo insisto que Liz Vega era la ideal para ser aventurera. Liz Vega. Liz Vega. Lástima. Pues sí, lástima que ya la tiene Omar Suárez. No nos representa, Irina. Oye, aparte de Omar Suárez, es que está vendiendo la casa por la ventana. Porque tiene a la sonora santanera, para empezar. ¿Y aquí? Pues a... ¿Tocadiscos o qué? No sé. Pero por lo visto, el coreógrafo es mucho mejor el de Perfume de Gardenia que el de Aventurera. Ahora, el director es Eric Morales, ¿no? Pero Eric es un director de televisión, más que nada. Siento yo que aquí en teatro no lo supo sacar su mejor lado. Ninguno. Porque no han dicho que realmente alguien te impacte. Sobresalga. Ajá. Es que ni siquiera se ha hablado de Olga Briskin. No. Por ejemplo. No. Yo creo que ahí debieron de poner una cantante. En lugar de una violinista. Sí, porque siento que el que salga una violinista... Es que dicen que está aburrida y luego que te toquen en violín, pues como que te duermes un poquito. Sí, o sea, como que cuando salía Carmen Salinas, cuando Carmen aparecía en escena, era una cosa impresionante. Se caía en lugar de aplausos, ¿no? Y empezaba a cantar que Burundanga le vio a Bernabé, Bernabé le pegó a Buchilanga, tiquiri, tiquiri. Ajá. Y era impresionante. Y luego cuando salía ya Aventurera, ya salía Edith o Itatío, quien estuviera como Aventurera, se volvía a caer en lugares. Primero salía la bugambilia antes de Aventurera. Sí, porque acuérdate que primero sale Edith como colegiala, ¿no? Sí, pues. La protagonista sale como... Es una historia rosa que se la van pervirtiendo y entonces ya hasta como a media obra sale, ¿no? Exacto. Y cuando salía Lucio el Guapo era impresionante. Y cuando salía Bugambilia era impresionante. Se caía el teatro con cada uno de ellos. Era muy fuerte. Y lo que dicen es que ahorita esto no se está provocando ni con Irina ni con ninguno, ¿eh? Tampoco es que Irina sea lo único que está mal en la obra. Parece que nadie está a este nivel. Dicen que Coco. Pero ¿sabes que yo veo a Coco y yo no conecto con Coco? A mí Coco no me termina de convencer su personalidad. Como que... Pues no... Siento que no es tan ligerita y tan agradable como quiere aparentar cuando la veo. Entonces yo con Coco no conecto. Pero pues parece que esto está mal. Está mal y hay que comérselo. ¿Cuál ha sido la mejor aventurera? Dice la encuesta de hoy. Edith González, Itati Cantoral o Niurka. Y sorpréndete, Edith González. Pues es. Yo pensaba que Niurka. Que Niurka va a hacer. Pero más de 2.300 votos la avalan como la mejor aventurera. 79%. Es que aparte acuérdate que luego Edith hizo Salomé. Y ahí vimos esta parte también cabaretera en la televisión. Claro. No, era... Por eso le tenemos... Aunque no hayas visto la obra, sabes que Edith le bailaba bonito. Sí, como que ya le conoces de manera masiva este lado, ¿no? Ahora, por ejemplo, Álvaro Cueva también. Ay, Álvaro, de veras. Que dijo que Irina Baeva es una leyenda telenovelera. ¿De dónde? Entre Álvaro y Olga. O Olga. Nos van a matar. Nos van a matar. Nos van a matar con esas declaraciones. ¿Cómo que es una leyenda telenovelera? ¿Cuál clásico tiene? ¿Cuál ha hecho? Irina Baeva es una actriz que empezó muy fuerte y se fue desimplando la carrera debido al escándalo de Gabriel Soto. Ajá. O sea, ella empezó como prota y veanla en la historia de Juana. Es de reparto. No, pues es que ya tiene varias que es de reparto. Ajá. Entonces, ¿de cuándo acá una leyenda telenovelera se desinfla a los 31 años? Tiene 31 años y su carrera está desinflada. No, es cuando apenas están agarrando vuelo. Muchas, la mayoría. Leyenda Edis González. Leyenda. Leyenda Victoria Rufo. Verónica Castro, Lucía Méndez. Adela Noriega. Esas son leyendas, ¿no? También hay que tener un poco de cordura. Sí, hombre. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Álvaro. Porque en esta, ahorita que está esta Irina en la historia de Juana, ni siquiera es la antagonista. La antagonista es Fabiola. Entonces, ni siquiera llega a ser villana de la telenovela. La carrera de Irina Baeva está más desinflada que un globo después de tres días. Uts. No, muchachos. Edis González, por supuesto, la mejor aventurera. Pues sí, coincido, ¿no? Exacto. Exacto. Yo no sabía que Álvaro Cueva está trabajando con Juan Osorio. No, pues ya entendí. Ah, no, pues ahora lo entiendo todo. Ya entendí. No, pero no hay que hacer las cosas así. Yo soy de la idea de entiendo que tú digas, ok, esto me gusta y lo voy a defender. Pero cuando hay un compromiso como este, ¿no? ¿Cómo defiendes? Pero aparte estas frases de es una leyenda telenovelera. O sea, no lo defiendes, pero tampoco le echas tanta crema a los tacos. No sé, no hay que ser tan tan. Sí, porque puede ser tu amigo Juan Osorio. Yo entiendo que puedan tener un vínculo laboral o amistoso, pero no por eso vas a arriesgar tu credibilidad. Tu reputación de tantos años. O sea, si las redes sociales están estallando diciendo Irina Baeva no es una buena aventurera y tú te pasas por el arco del triunfo de eso y llegas y dices una frase así que además no es comprobable. O sea, ella no es una leyenda telenovelera porque no ha tenido éxito. Es que esas frases de es una leyenda no provoca respeto, provoca risa. Pues no. Todo el mundo sabe perfectamente a quién se está refiriendo. Entonces no aplica que es una leyenda. ¿Cuántos años tiene? Para empezar, ¿cuántos años tiene? Treinta y uno. Leyenda, pues ya a cincuenta años, ¿no? Claro. O alguien que haya empezado a los cinco años como Lucerito, Dana Paola o alguien que una de esas, ¿no? Sí, entiendo cuando fue, por ejemplo, Lucero a su podcast y le dijo cosas muy lindas, pero bueno, tiene las credenciales, Lucero, para que le digas esas cosas, ¿no? Porque tiene una historia importante. Gaby Hispanic también. Sí, también. Hay muchas leyendas, Lupita Ferrer. Hay muchas leyendas, ¿no? Yo creo que hasta Angélica Aragón, ¿no? Con mirada de mujer y su historia. Y está ahí como lo mejor que ha hecho Azteca. Pero Irina va, Eva. Marcelina Torres nos manda super chat. Muchas gracias por subir los podcasts del fin de semana. Ah, pues ahí están. Lo prometido es deuda. La verdad que sí se subieron, se subieron. Lo sigo desde que fuiste al programa de Flor Rubio. Ah, mira, súper bien. Bien, muchas gracias. Gracias por estarnos viendo. Oye, fíjate, aquí me dicen que Álvaro hizo el podcast del amor no tiene receta y hace otras cosas que no son públicas. Ya. Para Juan Osorio. O sea, trabaja para Juan Osorio, ¿no? Pues parece que trabaja para Irina va, Eva. Y también me dicen aquí que también del maleficio decía que era una obra de arte. Ah, claro. También trabaja para el güero. Me tocó leerlo, me tocó leerlo, claro. Ahora. Pues trabaja para Televisa en general. Exacto. Y entonces eso te compromete, ¿no? Te compromete, sobre todo si no tienes muy claras las reglas con la gente, ¿no? Si no le dices, oye, fíjate que pues está muy padre que nos lleve un chilo, pero si algo no me gusta lo voy a decir. Pues sí. No, la verdad es que sí se pasó de la raya. Sí, te pasó. Me caes bien, pero te pasa. Sí, Álvaro, es un tipazo. Si ustedes lo conocieran, es un tipo muy agradable. Es una buena persona. Ajá. Pero últimamente, en los últimos años, sus críticas están muy sesgadas. Entonces yo digo, mi recomendación podría ser, pues, dedícate a eso, ¿no? Y deja las críticas de un lado, porque si lo otro es lo que te está dejando dinero, ¿no? Si te estás quemando con las críticas tan ambisconas. Y entonces cada vez pierdes audiencia y pierdes lectores. Claro. Saludos desde Reynosa. Te pasas, Nico, te pasas. ¿Quién es Nico? No sé. No sé. No sé. No sé.